Quiero deciros que estoy muy contento del resultado de este acto en Fonabrada. La agrupación socialista de Fonabrada ha hecho un gran esfuerzo y ha tenido su recompensa con la presencia de más de mil vecinos y vecinas que han acompañado al ministro del Fomento José Blanco, a nuestro alcalde Manuel Robles, al futuro presidente de la comunidad, que estoy seguro que va a ser Tomás Gómez, y al diputado autonómico y senador y secretario real de la agrupación, José Quintana. Es un acto importante que marca el futuro año ya preelectoral que se nos presenta y que estoy seguro culminará en mayo con una victoria en el Ayuntamiento de Fonabrada y en la Comunidad de Madrid. También quiero felicitar al equipo de comunicación de la agrupación socialista de Fonabrada, a Juan Carlos, a Raúl, a toda la gente que está haciendo posible que esta página web sea un ejemplo de participación, un ejemplo de modernidad, invitar a todos los vecinos y vecinas y a todos los compañeros que son del Partido Socialista en nuestra ciudad a que participen, se incorporen, escriban y hagan, a través de las nuevas tecnologías, una nueva forma de militar y de ser útiles a los vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!